¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer poder saludarlos en este jueves, un paso de finalizar la semana y tenemos el reporte meteorológico, nubosidad dispersa, algunos chubascos, tormentas que siguen reportándose aunque de manera aislada hacia el occidente centro y también en el sur del país, el paso de ondas tropicales es lo que ha estado generando hacia el sur, eventualmente hacia partes del centro, estas precipitaciones, esta inestabilidad en el noreste también durante jornadas atrás estuvieron reportando chubascos aislados cabe destacar que ya empieza a ser el panorama más estable acercándose el fin de semana en el noreste por lo pronto en Ciudad de México seguimos con condiciones más que favorables para el desarrollo de chubascos, de tormentas hoy llegando a los 22 en la Ciudad de México y con alta posibilidad de lluvia de un 60% hay que considerarlo y tener en cuenta las precauciones necesarias esto se mantiene para el viernes 23 grados y el sábado aunque de forma helada pero latente aún la presencia de algún chubasco Monterrey 34 parcialmente soleado y bochornoso viernes y sábado hasta 35, 36 cielo parcialmente soleado y ya prácticamente vamos descartando la lluvia para jueves, viernes los porcentajes ligeros o prácticamente nulos de solo 10% Guadalajara, le cuento, cielo medio nublado y si algún chubasco ocasional vamos a alcanzar 26 grados el viernes mayormente nublado con un chubasco para el viernes es un poquito más alto el porcentaje de lluvia de un 60% y el sábado chubasco helado mínima de 16 con máxima de 26 grados hacia el noreste del país parcialmente soleado de 33 a 36 las temperaturas hoy con un panorama mucho más estable este es el reporte del pronóstico, yo no me despido regreso aproximadamente en una hora